está el mate de nopal voy cortando más tiernitos que salga sabroso miren amigos los tiene espina hay que tener cuidado de cortarlos es así amigos aquí que se da los nopalitos en el rancho como es bonito comer todo natural que da la naturaleza voy a empezar a limpiar así despacito todas las espinitas hay que quitarle con la punta del cuchillo para que se facilite uno salga bien limpiecito amigos salga sabroso bueno amigos ya terminé de limpiar voy a cortar en cuadritos de esta forma amigos pueden ver de este tamaño a suelo voy a echar un chorrito de aceite voy a empezar a freír los nopalitos echar todo todo en la cazuela y con la cuchara vamos a devolverlo y le vamos a echar un poco de pimienta ya en el nopal pimienta molida una pizquita y le voy a echar un poquito de cebolla aquí en la tabla voy a picar una pieza de tomate y le voy a echar aquí donde tengo los nopales y le voy a echar ahora ya se coció ya lo voy a bajar voy a poner aquí y para la salsa voy a asar una pieza de tomate una pieza de chile serrano va a ser asado en la brasa si amigos ya tengo todo listo ya cocido y ya comer tengo los taquitos le voy a echar salsa miren que sabroso todo para adentro listo un sabroso en los palitos un sabroso amigos un taquito bueno amigos espero que les guste el video esto sería todo y nos vemos vamos a ver